En mi encuentro en la ciudad de Santiago de Cuba. Hace un par de días, el día 10, recibí de un grupo de amigos españoles un artículo, si es que puede llamársele así, de una periodista de la cadena SER en España. En el mismo se pretendía, según ella, informar sobre la situación actual que vive Cuba. Y para ello se basaba en estas informaciones exclusivamente de dos personas que ellos mismos se autopolificaban como antiguos opositores al régimen cubano. En el mismo se mezclaban verdades a medias, cosa habitual en este tipo de documentos, de artículos y de escritos, junto con mentiras categóricas absolutas. En cualquier caso, un coste del explosivo que pretendía poner de manifiesto intencionadamente que en Cuba en estos momentos había una situación prácticamente de crisis generalizada y que era un estado fallido. Nadie puede negar que en estos momentos existe una situación complicada en el país, culpo básicamente de los efectos que todavía persisten de la pandemia generalizada entre todo el mundo y de la guerra de Ucrania, que está teniendo consecuencias, como todo el mundo sabe, en unos países más que en otros. Lógicamente en Cuba el impacto es todavía mayor como consecuencia de que vive un bloqueo desde hace 63 años que prácticamente afecta a su comercio, a su economía y a sus finanzas. Y en consecuencia nadie puede obviar en un escrito de esa naturaleza que pretende llamarse riguroso esta pura realidad. Sin embargo, lo que nos encontramos es, como siempre, una negación de la existencia de ese bloqueo tan dañino y tan criminal o, como ocurre en este caso, una omisión sobre el mismo. Es decir, no hay ninguna referencia a lo que el bloqueo este está representando para un pueblo como el pueblo cubano. Vamos a dar un paseo por la calle Escario porque una de las cosas que se decían en el artículo, en ese panfleto, era que no había en estos momentos en Cuba fruta ni verdura. Una pura falacia, una mentira a secas que vamos a intentar demostrar caminando un poco por esta calle Escario para que todo el mundo pueda comprobar si hay o no hay frutas y verduras en Cuba. Vemos aquí una carretilla que tiene mamey, aquí se le conoce por zapote, tiene papaya, se le conoce por fruta bomba, hay tamarindo y hay también aquí una verdura que se llama quimbombó. Hay algo de guanábana, vemos también pepino, vemos coli, vemos pimientos. El puesto que viene ahora, veo desde aquí, desde lejos, cebolla, veo ajos, veo col, pimiento, tomate, pepino, malanga, veo guayaba, veo boniato, veo remolacha, platano burro, veo tomate, perejena, coco, mamey, ¿cómo dice que se llamaba eso? Albaricote. Albaricote, gracias. 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 Gracias.